Que necesitamos ver no nada más el tema del frijol, necesitamos ver la problemática en lo general de todo el estado. Por decir, si nos vamos a Tlahuatl, vamos a ver la problemática que tienen cada año con el melón. Si nos vamos a Lerdo, la problemática que tenemos en Lerdo es el forraje o la leche. Si nos vamos a Canatlán, el problema es la manzana. Si nos vamos nosotros a Nazas, el problema es la nuez. Para que las dependencias que son de este tema, que de veras vayan y vayan a ver el problema y que toquen el problema con lo que se necesita, con las necesidades. No ocupamos una zagarpa nada más para que nos dé Procampo, no ocupamos una zagarpa para que nos dé el Procampo ganadero. Ocupamos para que de veras vaya el técnico y nos diga las necesidades de lo que ocupa el campesino. Que nos tecnifiquen más, que nos digan qué hay que hacer con la planta cuando la plaga llega. O sea, todos esos temas tenemos que tocarlos aquí en las comisiones. Lógicamente yo me amplio un poquito porque el tema del frijol es un problema que va a venir, pero hay muchos problemas en todas las regiones.